Nosotros aquí el año pasado, trabajando en esta ordenanza de legislación animal que se va a tratar el 28 de marzo en la ciudad de San Luis, un pedido puntual de las asociaciones proteccionistas de animales era el tema de la pirotecnia. Pero a su vez teníamos cartas y pedidos de la asociación de autismo, de familiares de pacientes con Asperger, también de personas de excombatientes, de adultos mayores, que nos solicitaban este tratamiento de la pirotecnia. Lo presentamos aquí en el Consejo Deliberante, ya en otras oportunidades se ha presentado, ha perdido el Estado, y esta vez lo hemos presentado desde el punto de vista de la salud, con ese enfoque. Con este mismo pedido fuimos a nuestros diputados provinciales, especialmente al diputado Alejandro Cacaces, que tomó seriamente el compromiso de redactar un proyecto de ley y ayer se lo planteamos o lo presentó y pudimos contactar a las personas que conocíamos vinculadas con la problemática y hemos tenido la reunión en el día de ayer. ¿El alcance sería a nivel provincial? Así es. La preocupación que tenemos desde la ciudad de San Luis como concejales y con los proteccionistas que hemos hablado, que tenemos varios municipios de la ciudad de San Luis donde ya está prohibido. Juana Coslay, Villa Mercedes, La Punta, el Volcán, Merlo. Y San Luis no solo que no está prohibida, sino que es factor de que vengan a comprar aquí para reproducirlo allá. Además de eso, en nuestra ciudad son los mayores clubes deportivos que hay también y generan muchas bombas de estruendo y todo este tema. Entonces, bueno, queríamos hablar a nivel provincial y la idea es que sea prohibida a nivel provincial también. Vamos a insistir aquí en la ciudad de San Luis, pero también que sea a nivel provincial, que sea de alcance para toda la provincia, que ya con todos los municipios que están incluidos podría ser más fácil. Tuvimos también la posibilidad de que estuvieran varios diputados de varias localidades. Entonces, por ejemplo, el diputado Barroso de Chacabuco contaba que en Tilizaro está prohibida, algunas iniciativas injustas de ARAC. O sea que hay un gran compromiso en toda la provincia y esperemos que pueda concretarse. ¿Esto se va a presentar una vez que se realice la apertura de sesiones en la legislatura? Sí, ayer lo que se estuvieron hablando son de algunos puntos, si era pirotecnia cero total, pirotecnia sonora cero, que es lo que nos interesaba hablar. Había varios proteccionistas que hace muchos años que vienen recolectando firmas, por ejemplo, que querían participar y van a querer participar en los debates que se den en las comisiones. El proyecto ya prácticamente con los interesados que estuvieron presentes está en posibilidades de ser presentado y ojalá le pudiéramos dar tratamiento en este 2019, que antes de las fiestas ya esté sancionada para que justamente las personas que también se dedican al comercio de esto puedan saber que si van a poder vender o no todos sus productos. ¿Qué sucede con las fiestas privadas a veces que utilizan estos productos? Bueno, una de las cosas que hablamos ayer es que si el proyecto de ley va a tener excepciones o no.